Hola chico y chicas, bienvenidos a mi canal de DLUX3DOS Y hoy estamos en un nuevo video que nos encontramos aquí en Cubecraft Y hoy vamos a llegar al rank 50 por fin en Skyward Solo vs Duo Nos vamos a las estadísticas y podemos comprobar como tengo 1544 wins Y para entrar al top 50 se necesitan 1545, bueno, más bien dicho 46 Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy, ¿vale? Vamos a echar dos partidas, vamos a llegar al top 50 Lo vamos a celebrar porque voy a volver a entrar al top 50 después de mucho tiempo ¿Vale? Después de meses sin haber estado en tema competitivo, por así decirlo, de Cube Y pues la verdad es que estoy bastante contento, así que sin más dilación, empecemos Spooky, voy a hacer... Dos wins, voy a hacer dos wins, es que me da igual, voy a hacer dos wins, tío Si el video dura 8 minutos, dura 8 minutos, ¿ok? Vamos a ver... Vale, primera partida empezamos sin compañero, vamos bien, let's go Pues ahora literalmente sí que estamos en solo vs Duo, ¿eh? Eh, pues si ganamos esta, gente, entramos ya en el top 50, ¿eh? En esta partida hemos de demostrar que somos dignos del top 50, gente Me da igual O sea, ¿qué mejor partida para demostrar que eres digno del top 50 en una partida donde no tienes compañero? ¿Qué mejor partida? O sea... Ay, 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 ¿vale? ¿Qué mejor partida? A ver, que si la perdiera, pues no, pues nada, perdón No, 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 si la pierdo no merezco el top 50, ¿qué es esto, hombre? ¿Qué es esta mentalidad, hombre? La gano, la gano, la gano, la gano Primera partida, primera partida, la gano, hombre, la gano Esta partida en modo tryhard, ¿eh? Primera partida del día, ¿eh? Me da igual, ¿eh? Vale, voy a tirar este Intentarlo ¿Lo he tirado? Lo he tirado Me vienen estos Vale, perfecto Y muerto, muy bien Esto no... Esto no cuenta, esto no cuenta Esto no contaba, por favor Qué tontos Me cago en mi puro No, no, en verdad Lo he hecho a postre, ¿eh? Me he tirado a postre Es para que veáis un poquito que Los rankeadores, ¿no? La gente que gana muchas partidas También pierde, ¿vale? Y, bueno No porque sean malos Bueno, la competencia sí, yo no Yo me dejo ganar, pues bueno Para que la gente siga jugando Bueno, pues que si no ven mi nombre Cuando entro en la partida Y dicen, bueno Me salgo Y así no tiene gracia, chicos Ya lo sabéis Ya lo sabéis Vale Vamos a ir a poder este primer dúo Ok Ya Tiene pinta de... Tenemos pinta de morir los primeros, ¿eh? Como tontos ¡Ay! Muy bien Comemos Vale No tengo compañero Vale, vale Pues esta partida Es una segunda oportunidad De lo que hemos hecho antes Creo que lo que hemos hecho antes Ha sido lamentable Vale Vamos a intentar tirar a ese señor Vale Yo sé que diréis ¿Por qué te has tirado...? Pues me parece buena jugada, la verdad Me parece buena jugada Debería pirarme, ¿no? De aquí Si no quiero morir Ya Ok Vale, vale, vale Vamos bien, estamos bien Estamos bien Me van a intentar disparar Ok No problema Viene el otro Viene por ahí otro Esta partida creo que la voy a ganar, ¿eh? Si intento subir este tío Lo voy a tumbar ¿Me tiro por él? Me voy a tirar por él ¿Vale? Vamos a empujarlo, ¿eh? Vamos a jugar a empujarlo Me da igual Me da igual, me da igual Vale Ostia, puta Que me empuja más él que yo ¿Qué es esto? Muérete Encima le estoy quitando vida Eso es lo peor Que le mato con la espada de... Le he matado con la espada de oro Es que le he matado con la espada de oro Eso es lo peor de todo Yo no sé que... Yo no sé que es más humillante Que no lo haya podido tirar O que lo haya matado con la espada de oro La verdad Vale, queda solamente una persona Y top 50, ¿eh? Ojo que tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas Son muchas horas A ver, aclarar que yo estuve el top 1 Al inicios de la... Del game mode, ¿eh? ¿Vale? Cuando apareció... Este modo de juego Pues yo estuve top 1 Durante bastante tiempo Pero bueno, a ver No tiene mucho sentido, ¿no? Decir esto Vale, vamos a tirarlo Let's go Let's go Pues... GG GG ¿Puedo comprobar si estoy? Es que me hace ilusión Seguramente no lo esté, ¿eh? A ver Game Sadistics Tiene pinta, ¿eh? En 1545 y... Efectivamente No estamos Pues vamos a volver a jugar otra Y seguramente tenga que esperar Que se actualice el rank, ¿eh? Pero bueno Ok Ok Ahora sí que sí, ¿eh? Ahora sí que sí Tenemos... Estamos con las mismas victorias Que el top 50 ¿Vale? Simplemente hay que ganarlo Hay que ganarlo Hay que hacer una victoria más ¿Vale? También os digo que el top 50 actual Ha estado como 3 días Sin echarle una puta partida, ¿eh? Pero bueno También quiero aclarar que Respecto al último vídeo Pues he jugado... He ganado 300 partidas, ¿vale? Así que... Si queréis apoyar este contenido y tal Estaría bien ¿Vale? 300 partidas Pues calcula tú 300 por 2 Porque tengo 50% de winrate Con la nueva actualización y tal Yo creo que está bastante bien Y pues serían unas 600 partidas ¿Vale? Serían unas 600 partidas Y... Pues cada partida dura una media de 4 minutos Así que... Por aquí el editor os va a dejar todo el tiempo Que me ha tardado hacer este vídeo ¿Vale? Así que sí Saludos, gente Acaban de tirarme con perro Acaban de tirarme con perro Es que es tonto Es que, claro Yo me he tirado porque mi compañero se ha tirado Y digo, bueno Pues si me tiro Pues... Si nos tiramos todos Se ha caído, es tonto ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡No se han caído! Mi compañero se ha caído también Es que esto... ¿Qué ha sido, tío? Mala jugada, mala jugada Esto es un poco como el póker, ¿no? ¿Lo intento matar? Buah, sí, sigue muy hard No matarlo, ¿no? Sí, bueno A ver, este tío parece el típico tontito ¡Quiero venir! La manzana de oro Se la va a tomar, vamos Se la ha tomado La manzana de oro Si se tira el otro Bueno, a ver Las enderpearlas sirven para esto Para huir de estas situaciones No me han visto Son tontos A ver Vente, vente, vente Qué gilipollos, tío Hola, chicos No me han visto Pues que no supongo una amenaza para ellos Vale, voy a protegerlos aquí un poquito Se os están colando, ¿eh? Chicos, se os están colando ¿Qué hacéis? Por lo poco ¿Cómo tirar a ese? Estaba ahí, asomando uno Vale Tú no bajas, tú no bajas Cuatro corazones Voy a por él Vale Ayudamos, ayudamos ¿Cuánta vida tienen? ¿Seis y medio? ¿Siete? Se puede, se puede, se puede Seis, seis de vida Seis de vida, seis de vida Vale Se puede, se puede, se puede Se puede, se puede Vale, ahora va mucho cuidado Con no caerme Y queda solamente un jugador Entonces No me debería ser demasiado complicado Ganarlo Bueno, es que está buscando Está buscando el tirarme, ¿sabes? Eso es lo que está buscando este chaval Venga, sí, sí Venga, sí que sí Ya está, imposible que me dé Vale Sí que vas a usar el F5, tío Y tiras enderpearl, chaval Vale Vale, vale Hay que controlar un poquito el PvP Me va a matar, sí Me va a matar Buen enderpearl ¿Cómo? Rusiadita Rusiadita Se cree que estoy muerto Vale, golpea muy bien Tiene 8.5 de vida Es que En el momento en el que se toma la manzana de oro Tampoco puedo hacerlo mucho ¿Vale? Pues es jodidamente bueno golpeando Y yo pues no llevo El suficiente reto aquí dándole, ¿sabes? Vale, tengo en despedida Hay que repetir Buen enderpearl Buen enderpearl Buen enderpearl Es que no le puedo hacer nada, tío No le puedo hacer nada Es jodidamente bueno, tú Pero ¿cómo golpeas así, tío? ¿Vale? 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 Encima sin cambio de espada ni nada Este tío Este tío va con todo, eh Me cago en mi puta madre Este es demasiado bueno Además tiene más recursos que yo Eso también hay que decirlo Y pues le favorece, ¿no? Vale Bastante buena salvada Por ahí No puedo Vale Vamos a hacer así Ok Vale, 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 vale No me puedes remontar el tablero este, eh No me puedo dar este Qué pesado ¿Quieres pegopear? Pegopeamos aquí dentro Sí, sí De aquí ya no se huye, eh De aquí ya no se huye Aquí el que golpea mejor gana Voy a intentar focusearme con... Hijo de la gran puta, tío Hijo de la gran puta, tío Puta de oro Y encima me shifté al cabrón, ¿sabes? Encima me shifté al cabrón Ya está, me lo pulo, 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 me lo pulo Se me ha quitado la W, se me ha quitado la W Se me ha quitado la W, se me ha quitado la W, se me ha quitado la Técala, tío Buah, lo he ganado Se me ha quitado la Técala, no podía avanzar Lo he ganado igual, pero... Para tu puta casa, crack Nada, se ha quedado sin manzanas de oro A ver, es que tenía... Se ha gastado como unas 6 o 7 manzanas de oro, tío Vale, pues gente Tengo una buena noticia Tengo una buena noticia y una mala La mala, no sé cuál es, me la he inventado Pero tengo una buena noticia Y es que por fin, si nos vamos a Game Statistics Por fin Con 1547 victorias Casi 13.000 kills 1562 muertes Como veis, he muerto más veces que he ganado ¿Por qué? Porque he estado jugando en mi móvil Al Minecraft De PvP O sea, he estado haciendo PvP en mi móvil Y he muerto 20 veces y he ganado uno Eh... Sí, soy tonto Hemos jugado casi 3.100 partidas Hemos disparado más de 19.000 flechas Y hemos jugado una semana entera A este modo de juego Sí 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 Una semana entera Sí, ese soy yo Ese soy yo Ese soy yo Una semana entera ¿Vale? Y sí Aquí estoy ¿Vale? Si le damos a ranking Aquí estoy Número 50 El puto amo Eh... Estoy top 50 de Skyworks Duo Eh... Temblat putos Y... Y pues nada Estoy muy contento Realmente estoy muy contento Seguramente el próximo vídeo Pues yo que sé Trate de llegar al top 45 O alguna cosa por el estilo Y... Y pues nada No esperéis que suba vídeo diario De esta serie Esta serie es para ir subiendo poco a poco ¿Vale? A lo mejor llegamos al top 1 En 1 o 2 años ¿Vale? Esa sería la idea Aunque siempre se puede acelerar el ritmo Depende de cuánto apoyo le deis a la serie Por supuesto Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Top 50 Gente Top 50 ¡Qué locura! O sea Hemos conseguido Ya no es el top 50 Sino la habilidad que hemos conseguido En este proceso Yo no me he metido en un mundo Plano Para practicar mis habilidades En mi puta vida Solamente para practicar el safe lock ¿Y qué lo hice? No estuve ni una hora Estuve media hora simplemente para no morir Siete veces sin ningún tipo de sentido Y ya está Creo que sin duda Bueno Como habréis visto en las partidas Las decisiones que tomo A la hora de intentar ganar la partida y tal Siempre es la mejor Y todo este tipo de cosas ¿Vale? No siempre evidentemente Pero estoy generalizando ¿Vale? Y pues bueno Ya quitando que gane o que pierda las partidas Siempre tomo muy buenas decisiones ¿No? En muchos PvP Entonces Bueno Espero que os haya gustado este vídeo No me enrollo más No me chupo más La polla a mí mismo Espero que os haya gustado Y nos vemos en Bueno A ver Si no te suscribes No nos vamos a ver Suscríbete Suscríbete Porque es que Si no te suscribes No nos vamos a ver Te lo digo así Si no te suscribes No nos vamos a ver ¿Ya estás? Vale Pues ahora sí que sí ¡Chao gente! No te suscribes No te suscribes